Escucha amiga atentamente lo que te voy a contar Es algo que me está pasando y no lo puedo controlar En esta vida vivo loco y loco vivo por vivir Es el momento de besarla y conquistarla ya hasta el fin De mi vida solo quiero que despiertes junto a mí Y siempre seré el primero en poder hacerla feliz Siéntelo como mi cuerpo te llama Grita voces y reclama que este mundo es de los dos Nada ni nadie podrá destruir este amor Que te entrego con mi alma envuelta en sabana blanca Ay niña, ay que se yo, solo tu nombre llena mi vida de ilusión Tuya amigo mi consejo, que en el juego del amor La frase se la lleva el viento y solo manda el corazón Solo puedo deciros esto, que si ella es nube en la oscuridad Luchar hasta tenerla cerca, vuestro camino alumbrará En mi vida solo quiero que despiertes junto a mí Y siempre seré el primero en poder hacerla feliz Siéntelo como mi cuerpo te llama Grita voces y reclama que este mundo es de los dos Nada ni nadie podrá destruir este amor Que te entrego con mi alma envuelta en sabana blanca Ay niña, ay niña, ay que se yo, solo tu nombre llena mi vida de ilusión Tú siéntelo como mi cuerpo te llama Grita voces y reclama que este mundo es de los dos Nada ni nadie podrá destruir este amor Que te entrego con mi alma envuelta en sabana blanca Ay niña, ay que se yo, solo tu nombre llena mi vida de ilusión